¿El acto es el sábado? El acto es el sábado, sí. Ustedes ya venían más o menos, con Margarita venían. Sí, sí. Con Masa no tanto. Sí, con Margarita venimos construyendo desde hace muchos años. ¿Es que se están peronizando o Masa se está desperonizando? Ni una cosa ni la otra. No es necesario ni que nosotros nos peronicemos ni que él se desperonice. 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 Me parece que lo que es necesario es construir miradas comunes ante problemas comunes. Y eso lo venimos haciendo ya hace un tiempo, un año largo en el trabajo parlamentario. Así que creo que es una muy buena oportunidad para mostrar que hay madurez en un espacio político que es el progresismo. Y creo que en un escenario como el que ustedes también describían, lo que hay que preguntarse es ¿dónde debería estar el progresismo que no sea acá? Bueno, hay mucho. Cuando uno mira el escenario está muy distribuido. A ver, también podríamos discutir qué es progresismo, pero en verdad aquellos que se autotitulan están en muchos lugares. Hubo una disputa por el progresismo, es cierto. Cuando el kirchnerismo tenía algo de vida y esperanza de poder cambiar las cosas y a la izquierda el kirchnerismo a la pared y todas esas retóricas que muchas veces el llamado, para mí, mentiras. Pero bueno, el relato, lo que se llamó relato. Cuando el relato se cae, se cae eso. Y la verdad que creo que lo que queda ahí, bueno, puede ser una cuestión de... Digo, no voy a discutir las buenas intenciones de algunas personas que votan. Ahora, realmente dirigentes políticos que vayan a ese espacio me parece que tiene que ver más con la comodidad de acomodarse al calor de un caudal electoral propio que tiene Cristina y no construir otra cosa que con la esperanza realmente de cambiar. Porque si durante 12 años no pudieron cambiar nada, la verdad es que la propuesta de hacerle a la sociedad, ese a volver a ese pasado, es un poquito floja. Ahora, usted... A ver, ¿me puedo poner malo o sí? Sí, claro. Bien. Para bueno hasta él... Porque hay cosas... Y para malo soy yo. A mí hay algunas cosas que me generan dudas, ¿no? Sí. Digo, más allá de la transición y el trabajo parlamentario que es real y comprobable. Digo, a ver, ejemplo. Sergio Massa lo ha hecho públicamente. Es muy crítico de la situación de Milagro Sala. ¿Cómo la mira usted? Yo exactamente igual que Sergio Massa. Digo, ¿crítico en qué sentido? Crítico en que él dice, para nosotros sigue siendo una dirigente corrupta y está atravesando los procesos judiciales que debe atravesar. Yo creo que es una dirigente social, lo voy a poner entre comillas porque me parece que le hizo mucho mal a los movimientos sociales. Es corrupta y está atravesando el proceso judicial que tiene que atravesar. Ahora, me parece, dicho esto, quiero decir, el Código Procesal Penal jujeño es una vergüenza. Es violatorio de los derechos humanos, no solo de Milagro Sala, de todas las personas que hoy están en proceso penal. Y no la modificación, no la impulsó Gerardo Morales, la impulsó el kirchnerismo, la modificación del Código Procesal Penal. Es por eso que cuando uno lleva los expedientes judiciales de Milagro Sala a la ONU, la ONU dice que tiene que estar en libertad. Y la verdad es que si Argentina es parte de la ONU, lo que tiene que hacer Argentina es respetar lo que dice la ONU. Ahora la ONU dice que tiene que estar en libertad mientras dure el proceso penal. ¿Por qué la ONU dice eso? Porque el Código Procesal Penal jujeño es una vergüenza. Si usted tuviese que dar dos razones básicas por las cuales el trabajo común parlamentario se transforma ahora en una alianza política electoral, con Maza y con Margarita, ¿cuáles serían dos? Impuesto a las ganancias, emergencia social. Parece que son dos trabajos muy importantes, pero te puedo nombrar varios más. El trabajo que hicimos muy rápidamente para dejar claro, tanto a la política como al Poder Judicial y a la sociedad, la voluntad del Congreso Nacional al respecto de la aplicación de la ley derogada del 2x1 a los genocidas. Ese es alguno de los trabajos que te puedo nombrar. Pregunto yo otra. Otra. Maza, claramente, como referente muy importante de la oposición en el Congreso, jugó este año y pico, sobre todo el primer año, a decir, acompaño al gobierno, pero no demasiado, y soy opositor al gobierno, pero no demasiado. No sé si esa es la ancha avenida del medio, pero ¿cuánto tiempo puede durar esa, vamos a llamarla, ambigüedad política? Es que no es ambigüedad política, es una crítica constructiva. Y además, nuestro espacio, el interbloque del cual formo parte, el interbloque progresista, nunca, durante el kirchnerismo tampoco, nunca nos opusimos a todo porque sí, porque lo decía el gobierno, ni le votamos todo. O sea, nosotros tenemos un espíritu crítico y esa siempre fue nuestra característica y nos alegra compartirla hoy con un sector más grande en el Congreso Nacional. La crisis en la cual se pone, cada vez que un tema se pone en discusión, la crisis en la que entra, cuando el bloque del Frente Renovador, nuestro interbloque, y te agregaría también, porque hay que ser justo, el bloque justicialista, que está presidido por Romero, y del cual Diego Bocio forma parte, hace que las leyes que salgan sean mejores, y cuando no sale una ley, que lo que se termine votando también sea mejor. Cuando se votó impuesto a las ganancias, por ejemplo, que después, bueno, llevó a que se vuelva el Senado con algunas reformas, y que muchos nos acusaban de ser kirchneristas, porque nos habíamos sentado con el kirchnerismo, lo que no se comprende, lo que parece que no se comprende, es que en un cuerpo colegiado hay que ganar leyes, y las leyes se ganan discutiendo. Ese bloque de diputados y diputadas, discutimos cada una de las leyes, vamos a acompañar al gobierno cuando escuche y modifique lo que tenga que modificar, vamos a poner otro ejemplo, la ley de blanqueo. Yo la voté en contra. Ahora, voy a reconocer que el Frente Renovador y el Bloque Justicialista dijeron, bueno, nosotros vamos a acompañar, pero si ustedes prohíben que se puedan, entre otras cosas, acoger al blanqueo los familiares de los funcionarios. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Dijo que sí. ¿Para qué? Para que salga la ley. Después que hicieron, por decreto, borraron lo que escribieron por la mano. Ahora, la verdad es que lo que salió del Congreso fue mejor. ¿Qué hicieron, por ejemplo, con lo que le mejoraron a los jubilados? La reparación histórica, perdón. ¿Qué hicieron con la reparación histórica? Cuando sale la reparación histórica, votamos, pero dijimos, bueno, ustedes quieren poder vender acciones del Fondo de Sustentabilidad, para poder vender esas acciones van a tener que pedir permiso al Congreso, demostrar que hay urgencia y demostrar que hay beneficio para los jubilados. ¿Qué hizo el gobierno? Violando esa ley que salió mejorada, porque ellos no la habían metido así en el Congreso, violando esa ley, vendieron acciones a amigos suyos, a bajo precio, perjudicando el Fondo de Sustentabilidad, y ahora tienen una causa judicial que se la impulsamos nosotros también en la justicia, que entre otras cosas le imputamos a Macri y a Basavil Basso, incumplimiento de los deberes del funcionario público. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que trabajar de conjunto en el Parlamento, porque para eso somos diputados y diputadas. Perdón. No, no, no. No, no, no. Le iba a hacer una pregunta más general sobre la expectativa que tienen ustedes a partir de la construcción de este espacio, de la ampliación, la expectativa electoral. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están viendo el tema de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo están viendo esto que vemos en el periodismo y que hablábamos recién? Yo creo que en la provincia de Buenos Aires vamos a ganar, porque los bonaerenses y las bonaerenses, y es una provincia que conozco mucho, quieren tener una vida diferente a la que tienen hoy. O sea, hoy en la provincia de Buenos Aires, hemos presentado ayer un pedido para que se trate una ley de emergencia alimentaria, porque en los últimos relevamientos nutricionales, el resultado que nos da es que el 40% de los chicos que viven en barrios de emergencias, en villas, que van a comedores escolares, el 40% son chicos que están mal nutridos. El 40%. En la provincia de Buenos Aires, donde muchos de esos chicos van a comedores escolares, donde se destina 16 pesos por chico. Vos decime, ¿a qué chico le das de comer con 16 pesos hoy en nuestro país? Esa es la provincia de Buenos Aires. Y yo estoy segura, primero, que hay muchos y muchas que quieren cambiar este modelo que no termina de cerrarle a la mayoría más pobre. Y hay muchos y muchas que quieren frenar a Cristina. ¿Y quién mejor para frenar a Cristina? Quien ya frenó el proyecto de eternizar a Cristina en el poder. Y ese fue Massa, no hay dudas. El que frenó esas ganas de eternizarse en el poder fue Massa. Gracias, diputada. Muy amable. No, gracias.